¿Qué es la jornada de la Recreación? Vemos una convocatoria importante, hay muchos chicos. Sí, acá siempre vienen muchos chicos, gracias a Dios. La casita es chiquita, pero es grande, ¿no? Vienen muchos chicos, siempre, durante todos los días tenemos un grueso de 70, 80 chicos que pasan en distintas actividades y sábado y domingo está siempre lleno de chicos. Los adolescentes organizaron la fiesta, hicieron las tortas, porque hacemos la búsqueda del tesoro. En el barrio escondemos los 10 derechos y hay un momento en que salen todos los chicos a buscar donde están escondidos los derechos. Todos ellos se llevan premios que hicieron los chicos, que son tortas y otros presentes. Los chicos cocinaron tortas, hicieron pochoclos. Bueno, ellos organizaron esto, más que nosotros. Sacando los brazos afuera, gritándole al tiempo que sigue igual, puliendo la luna de arena. Estuvimos ahí decorando para los nenes, estuvimos armando las bolsitas, con los caramelos, programando los juegos. Y bueno, nada, acá pintando a mi amigo para que sea el payasito. Y bueno. ¿Cómo la pasas trabajando con los chicos? Bien, bien, porque a mí me gusta y no sé, no más. Y aparte que estoy hace un montón acá. Estuvimos haciendo láminas, chocolatas, pochoclos, todo para los chicos. Bueno, mucha cantidad de chicos, así que todavía les queda mucho por hacer. Sí, el otro día estuvimos repartiendo folletos por todos, estuvimos pegando los kioscos, los iglesias, la escuela. Para nosotros los que trabajamos con adolescentes es un placer. Es algo que nos gusta, que nos sale del alma, así que lo hacemos con muchas ganas. Está todo el equipo, está el equipo de Don Bosco, está el equipo del envión. Lo hacemos con mucho placer.